Desde el lunes estamos teniendo el encuentro de las Américas, en él reunimos a personas, a socios de más de 10 países de las Américas, donde estamos hablando, aprendiendo, compartiendo sobre diferentes modelos de turismo social y cómo mejorar la calidad de vida de las personas a través del turismo, tanto de las que viajan como de las que trabajan en el turismo. Hoy estamos compartiendo experiencias de todo lo que sucede alrededor del turismo social y no únicamente esto se queda acá durante estos días. La idea es que conozcan toda la oferta que se tiene alrededor del turismo social. En Confenalco trabajaremos por desarrollar cada vez más una oferta donde podamos llegar a todos los afiliados nuestros de todas las categorías y además a todas las regiones del departamento, cumpliendo los sueños no solo de viajar a nivel del departamento, sino a nivel nacional y a nivel internacional. Hoy estamos felices porque estamos acá en el Encuentro de Turismo Social de las Américas y en la Feria de Turismo Social. Acá en nuestro stand de Confenalco pueden encontrar toda la variedad de alternativas que tenemos a nivel regional, nacional e internacional para tener la experiencia de un turismo social, un turismo comunitario, un turismo incluyente. Consideramos que este es un espacio fundamental para impulsar el turismo social en la región, de establecer alianzas con las personas que estamos tratando de movilizar el sector del turismo social y propiamente este proyecto agroturístico de cooperación internacional Ruta de Siembra tiene todo que ver con este evento porque es un proyecto que impulsa al agricultor, que lo involucra en el diseño de una ruta turística donde todos los visitantes pueden vivir de cerca, la experiencia de cosechar de la tierra, de valorar y de resignificar el campo y la ruralidad que hoy necesita una gran atención por parte de todos los sectores, de todas las instituciones. Me llamó la atención de que pronto aquí podría conocer sobre más cosas de turismo, qué planes me ofrecían y me muero por conocer Colombia obviamente, pues más de lo que conozco. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!